¿Qué pasó entre ustedes? Nada, una discusióncita tuvimos ahí, yo monté a una prima mía en el motor y ahí le dicen a Biori, estaba celoso, como ahí... ¿Él tiene algo con ella? Sí, ahí se agarra con ella, con la chamaca, entonces ahí estaba celoso porque ella se montó conmigo en el motor y de ahí fue que vino la discusión de ellos, entonces vino el otro hermanito de él, el nombre de ella, llama Doni, entonces vino y me apoyó por detrás, por la espalda. Inmediatamente él te apuñaló, ¿qué hizo? Se mandaron, se mandaron los dos de una vez. ¿Están prófugos los dos? Los dos andan prófugos. ¿Eso fue dónde entonces, Joel? En Bijao, Bijao afuera. ¿Y las autoridades, qué tú le pides? Nada, yo lo que quiero es justicia, yo lo que quiero es justicia, que esos dos los agarren y los pongan a apagar por lo que hicieron. ¿Qué tú haces, a qué tú te dedicas? Yo soy electricista. Nada, yo estaba allí en el barrio donde yo vivo, en Bijao, Bijao afuera. Y dos individuos, dos delincuentes, pues son dos ladronazos, yo no tengo miedo de denunciarlos. Uno se llama Ambiori, Ambiori Bulgo, y el otro le llaman Adoni. ¿Qué pasó entre ustedes? Nada, una discusióncita tuvimos ahí, yo monté a una prima mía en el motor, y ahí le dicen a Ambiori, estaba celoso. ¿Él tiene algo con ella? Sí, ahí se agarra con ella, con la chamaca. Entonces, ahí estaba celoso, porque ella se montó conmigo en el motor, y de ahí fue que vino la discusión de ellos. Entonces vino el otro hermanito de él, el nombre de Adoni, entonces vino y me apoyó por detrás. Por la espalda. Inmediatamente él te apuñaló, ¿qué hizo? Se mandaron, se mandaron los dos de una vez. ¿Están prófugos los dos? Los dos andan prófugos. ¿Eso fue dónde entonces, Joel? En Bijao, Bijao afuera. ¿Y las autoridades, qué tú le pides? Nada, yo lo que quiero es justicia. Yo lo que quiero es justicia, que esos dos los agarren, y los pongan a pagar por lo que hicieron. ¿Qué tú haces, a qué tú te dedicas? Yo soy electricista. Nada, yo estaba allí en el barrio donde yo vivo, en Bijao, Bijao afuera. Y dos individuos, dos delincuentes, pues son dos ladronazos, yo no tengo miedo de denunciarlos. Uno se llama Ambiori, Ambiori Bulgo, y el otro le llaman Adoni. ¿Qué pasó entre ustedes? Nada, una discusióncita tuvimos ahí, yo monté a una prima mía en el motor, y ahí le dicen a Ambiori, estaba celoso. ¿Él tiene algo con ella? Sí, ahí se agarra con ella, con la chamaca, entonces él estaba celoso, porque ella se montó conmigo en el motor, y de ahí fue que vino la discusión de ellos. Entonces vino el otro hermanito de él, el nombre de ella, de Amadoni, entonces vino y me apoyó por detrás, por la espalda. Inmediatamente él te apuñaló, ¿qué hizo? Se mandaron, se mandaron los dos de una vez. ¿Están prófugos los dos? Los dos andan prófugos. ¿Eso fue dónde entonces, Joel? En Bijao, Bijao afuera. ¿Y las autoridades, qué tú le pides? Nada, yo lo que quiero es justicia. Yo lo que quiero es justicia, que esos dos los agarren, y los pongan a apagar por lo que hicieron. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo soy electricista.